¡Suscríbete al canal! 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 de grabación, con los músicos, con un productor, con un director musical, y después viene la parte más difícil, el darla a conocer, el difundir, entonces todos estos pensamientos porque son recuerdos que el compositor, el artista tiene, se mezclan con la emoción, la emoción de la gratitud a la vida, porque esto, pues si lo esperas, pero también sabes que muchos han pasado antes de ti y que no lo han logrado, y que qué excepción pudieras tú hacer para merecerlo, entonces es una emoción de gratitud enorme, es una emoción de satisfacción, como me imagino cuando un corredor ha venido 23 kilómetros atrás y llega al kilómetro 24 y llega a la meta, está cansado, está sudado, está desgastado, pero yo creo que cuando cruza esa meta, es meterte oxígeno nuevo al pulmón, es una satisfacción que te empodera, no te llena de soberbia, ni de vanidad, te compromete a correr otros 24 kilómetros con más ganas. Sí, efectivamente, ahora tu compromiso es más. Es mayor, sí. Efectivamente, porque ahora ya eres que dicen que has tenido esto, has registrado, tengo que avalar precisamente el documento que me dieron, que me otorgaron. Así es, lo mencionabas bien, tuvimos la oportunidad, como bien lo mencionan, de tener una plática con los medios de comunicación hace ocho días, y al final de todo esto que platicamos, canté en vivo con mi guitarra la canción Si Quisieras, y es el punto de vista que tú me diste. Ah, caray, sí hace lo que dice que hace, sí comprueba lo que está atrás de ese papel, y que para mí, lejos de la vanidad o la soberbia, como te decía Miguel, lo único que puedo es levantar mis manos al cielo y dar gracias a Dios, a ese arquitecto del universo, a ese compositor verdadero, a ese autor único, que hace obras irrepetibles, únicas y especiales, y que yo creo que esas canciones ya existen arriba. Lo único que me ha tocado a mí es la bendición de estar con pluma y papel, cuerdas o teclas, y bajar esas canciones, porque te voy a dar un dato muy curioso Miguel, la canción que me mete la Sociedad Autores y Compositores de México es una canción que yo le hago a Dios en reconocimiento y gratitud por las bendiciones que me ha dado a lo largo de mi vida, y se llama Música del Cielo. Esa canción habla de escuchar el trinar de los pájaros, la fuerza del viento, la paz y la tempestad del agua, y dar gracias a Dios, porque tenemos la posibilidad de sentir, de vivir, de respirar, y Música del Cielo habla de levantar las manos y la mirada al cielo, y reconocer que hay una energía poderosa, infinita y eterna, que nos ha dado la oportunidad de amar, de perdonar, de llorar y de reír, y eso es muy grande, y hay que reconocerlo y aplaudirlo, ¿no? Música del Cielo. Efectivamente, fíjate que acabas de comentar algo que realmente pues sí nos, nosotros que estábamos aquí, está el compañero Miguel Martínez, Jesús Santos, que también estaban en el evento, no me dejarán mentir, precisamente hablas sobre toda la historia, lo que nos acabas de mencionar, y cantas el tema musical, si quisieras, en mi caso particular soy un fanático de estar escuchando listas de locuciones de música del género ganada romántico, y escoges una de 20, 30 canciones, ¿no? Sí. Yo en el momento que comencé a escuchar la interpretación le dije a Jesús, esta canción está muy buena para mi programa, la voy a poner, y me gustó bastante, me movió, y a lo que tú comentabas, ¿cómo se ha visto la transformación tuya como artista de escalera, el Cielo, así es perfecto, Cueva Fría, ahora este tema que la verdad está con un punch muy impresionante, a mí me gustó bastante, y de hecho en la mañana del programa en vivo que tuvimos, la metimos en la lista de la producción. Platícanos, ¿cómo nace este tema musical? Nace de la necesidad reprimida de amar a alguien que no puedes amar, que no debes amar porque la sociedad, la moral, la ética, la religión, tu propia filosofía de vida te limita, y me refiero a sentir esa llama en el pecho por otra persona, en mi caso por una mujer, a la cual, pues, pudieras imaginar y dejar echar a andar tu pensamiento, y decir qué no haría con ella, ¿no? La besaría, le diría todos los días que la amo, le daría de comer, la bañaría, pero esa pasión no la voy a probar nunca porque no es correcto por la sociedad, por el límite que tú le quieras poner, y es más que una radiografía de un amor censurado, de un amor contenido, de un amor que nunca va a ser. De algo que tú quieres meter a los cuatro vientos, y por obvias razones no lo vas a poder hacer. Así es. ¿No? Qué tema tan delicado, tan intenso, pero a la vez tan bello, ¿no? No, y Miguel, tan cierto, porque dime tú, ¿quién no ha tenido en su cabeza a esa persona perfecta y no la puedes tocar? De hecho, lo puedes ver tangiblemente en tus reproducciones, ahí lo vas a ver y se te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de yo salir a Monterrey, a diferentes lugares de la República, de obtener ya el registro, sacar un nuevo álbum? ¿Qué sigue para Cristian Castaneda? Bien, el haber salido a las ciudades de Ciudad de México, tuve la oportunidad de cantar en Bataclan, México, un teatro impresionante de la época del porfiriato, un lleno total, Miguel, para mí ha sido satisfactorio ver que aquí en Tezitlán de momento, en algún momento me costó tanto trabajo meter 20 personas a un concierto mío, y que ahora hago conciertos en Monterrey, o en Pachuca, en Querétaro, en Veracruz, y en Ciudad de México, te repito, Monterrey, y la gente cuando escucha las letras, sí se ve aceptación, ¿no? Me han tratado de guiar en este ámbito, en este negocio, vamos a llamarlo así, la industria de la música, y me recomienda que dirija yo mi energía, mis composiciones y mi trabajo a un género que ha estado un poco desatendido, vamos a llamarle así, desde hace 12 años que no llega un salsero nuevo a México, no hay una propuesta nueva en el género de la salsa, y vamos a empezar ya a producir música de Cristian Castañeda, con mi interpretación, en ese género de salsa, es lo que viene para los siguientes años, tres años, es un proyecto a tres años, y pues lo a priori, lo que ya está aquí a la vuelta de la esquina, pues es 2 de agosto, Plaza de Toros, El Pinal, Tezitlán, Puebla, la coronación de la reina de esta feria 2019, junto a Matute, voy a tener el privilegio, Miguel, de abrir el concierto de un grupo tan importante y tan trascendente como es Matute, y pues ahí espero a todo tu público de Radioánime para que escuchen mis canciones. Efectivamente, por ahí vamos a estar cubriendo la nota, y cuando lo escuchamos en el evento de Estudios Superiores de la Sierra, pues nos dio alegría, venimos, he estado luchando desde el comienzo, lo que platicabas hace rato de la salsa, te vimos desde la orquesta de salsa, y ahora que llegues a ese coloso, porque es un coloso, la verdad, 8 mil personas, tú lo ves desde abajo, cuando vas a algún evento y te impacta, ¿eh? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo te imaginas? Es un momento que yo me imagino que tú como de Ciutteco lo has de haber soñado al ser intérprete y compositor, y que ahora ya estamos unos cuantos días y lo vas a vivir, va a ser tangible, ¿qué sentimientos, qué sientes, cuál es tu emoción? Para mí es un corte de caja, así lo veo, te voy a decir por qué, porque a lo largo de estos años, que de manera, en ocasiones, en temporadas intermitentes, de vez en cuando daba yo por ahí un destello de que hacía una presentación o algo de esto, hubo otra época como la que vengo viviendo, que he agarrado parejo y un estilo de vida de la música al 100%, han sido muy importantes las alianzas, y lo hablamos hace un momento, así es. Entonces, para mí Radioánime, al principio de esta travesía, fue un aliado muy fuerte, ustedes produjeron en videos míos, ¿no? Ustedes aquí produjeron de repente algunas maquetas de algunas de mis canciones, se produjo aquí una presentación mía de un opening para la Feria Internacional de Puebla el 5 de mayo de 2015. Así es, están las fotos en Facebook. ¿Verdad? Ahí están, tuve la oportunidad de estar ahí en el foro de una feria internacional como es la de Puebla, y ustedes fueron mis aliados, ¿no? Ahora he tenido más aliados a través del tiempo, y qué bueno que este corte de caja me sirve para regresar como una muestra de gratitud aquí a tu cabina, a sus micrófonos, a sus cámaras, y decirles que no se me olvida todo lo que han hecho por mí, y que ese granito de arena que ustedes pusieron ha sido parte del cimiento de esta carrera de Cristian Castañeda, y que aunque pase el tiempo y pueda yo llegar más lejos, pues yo siempre regreso a mis orígenes, que es lo importante de creo que la identidad de las personas y de los proyectos y de los pueblos, y este corte de caja de llegar a abrir Teciutlán después desde que en 98 o 94 había cantado un teciuteco en ese evento tan importante, o sea, ¿cuántos años han pasado? Más de 30 años para que otro teciuteco cante a su gente. Y en ese escenario tan importante, para mí es algo realmente grande, Miguel, realmente grande, que me siento listo, me siento preparado, no me siento sobrado ni que me falte. Creo que las coincidencias no existen, todo llega en el momento exacto, en el perfecto momento de madurez para que se puedan dar las cosas bien. Y en este momento mis aliados han sido Lalo Ruiz Pasos, conocido cariñosamente como Lalo Tornillo, el presidente del comité de Iberia, con el cual voy a estar eternamente agradecido porque él ha confiado en mi trabajo, él ha creído en mi trabajo, y por supuesto a la señora Marilín Ballesteros, una fina dama que también me ha dado atenciones que agradezco, y por supuesto a la cabeza del proyecto de Teciutlán, al licenciado Carlos Enrique Péredo Bravo, que siempre también ha demostrado la solidaridad y el apoyo, y hoy es muestra de que cree nuevamente en el talento de Teciutlán. Y deja el talento, no voy a hablar de talento, de la determinación de un hombre que se ha vuelto un terco y de lograr los objetivos sí o sí, cueste lo que cueste. Entonces ellos hoy en día son mis aliados, han puesto confianza y han puesto también el escenario de tan importante evento como es la coronación de Reina, en voz de un compositor de Teciutlán, lo cual sumamente agradecido. Sí, lo hemos estado viendo en precisamente las diferentes ruedas de prensa, los eventos que están difundiendo y realmente han apoyado bastante lo que es el arte y la cultura del municipio, ¿cómo nace? ¿Cómo es el vínculo en el cual llega y dice, pues quiero que te presentes en la feria, en la coronación? ¿Cómo fue el proceso? Eso sí está largo de contar, pero lo voy a resumir lo más que pueda. Desde que entra a la administración del licenciado Carlos Péredo, estuve muy en contacto con el doctor Armando Martínez, un gran amigo también, con el químico Bello, José Bello, que también ha sido una persona muy educada, muy cortesa en el trato para con tu servidor Miguel, el señor Miguel Peña, también un hombre muy calificado para el puesto que está desenvolviendo, en fin, con Yasmín Tecosaucla, la maestra Yasmín, con mi querida amiga Raquel Elisa Rosas que hablaba de turismo, con las personas que están en cultura, en fin, ha sido una charla de embarrar este ayuntamiento y decirles que aquí hay un compositor, que aquí hay un hombre que hace canciones, que fue a Monterrey, que fue a otros lugares y que en otros lugares le han abierto puertas y que pedía que en Tecotlán abrieran puertas, no solo para él, sino para más artistas de otras disciplinas, y fue una negociación de meses, fue una plática no de un día, llegó a ser agotador, sí, tal vez les llegue a parecer la toso también, pero al final creo que ellos en una reunión llegaron al acuerdo que, pues que bueno, que estaba yo preparado, que era el momento también de decir, pues adelante, el ruedo es tuyo, consolídate o ahí termínate tú solo, porque va a ser un evento enorme, más de ocho mil personas, yo calculo, y algo inolvidable, entonces no fue fácil la negociación, yo creo que también hay más personas en Tecotlán que pudieron haber hecho un buen papel, sin embargo ellos dijeron, bueno, ¿quién es el que hace sus propias canciones?, ¿quién es el que ha picado piedra?, ¿quién es el que a lo mejor está en el momento idóneo para estar ahí?, pues resultó tu servidor El Afortunado, y ya solo estamos a unos ocho días de esperando el momento, ¿no?, sí, nos estamos igual nerviosos, pero a la vez ansiosos, sí, también ya empieza esta feria, la cual nos va a traer muchas emociones, nosotros de corazón te felicitamos, hemos visto tu trayectoria, hemos estado al lado, hemos visto lo que haces, lo que comentabas hace unos momentos, lo que no han visto, las personas que escuchan la canción son tres minutos, pero llevan una vida realmente de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, te felicitamos ampliamente y pues de corazón de todos los compañeros, pues te damos un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.